y en la telenovela mi amor sin tiempo se acercan momentos cargados de emociones y grandes sorpresas pues en avances fátima descubrió toda la verdad por boca de pablo que terminó diciendo todo porque greta se negó a darle dinero pero a pesar de que sebastián le dijo a fátima que éste no cree que bárbara sea hija de federico fátima se negó a creer en sebastián y le dio la razón a greta es que por fátima creer ciegamente en su madre es que ésta terminará perdiendo a sebastián ya que fátima dijo a carolina que ésta tenía todo el camino libre para estar con sebastián mientras que la pobre de jesús a tratando de buscar pruebas está terminó en un accidente y ana ahora está en búsqueda encontraron las pertenencias de jesús a de ésta tiene los documentos que demuestran que bárbara es hija de gonzalo mientras que bárbara ya se enteró de la mentira que hizo greta que ésta es hija de federico y bárbara no quiere para nada aceptar que gonzalo no es su padre es que bárbara cuando descubra que todo este sufrimiento que ésta está sufriendo pues bárbara cuando descubra todo fue un engaño y que greta planeó todo eso para atrapar a federico utilizándola a ella pues lo más probable es que bárbara pablo y fátima se alejen de greta y más adelante veremos adrián en la oficina de federico conversando con éste y vemos que adrián llega con una propuesta a federico pero qué será lo que adrián ahora estará planeando que éste le echó toda la culpa a brenda sin saber que ésta tiene pruebas suficientes que demuestran que adrián es el que ha estado saboteando la campaña de sebastián y no sólo eso bien éste ha estado robándole a la empresa brenda tiene todas esas pruebas en sus manos que la utilizará cuando sea necesario más adelante veremos que la ambición de pablo no tiene límites ya que éste está dispuesto a ayudar a su madre a engatusar a federico sólo por dinero pues greta le pregunta a pablo este aceptaría una relación de ella con federico pablo por supuesto le dice que sí ya que éste lo único que quiere sacarle dinero a federico y ahora la intención de pablo es conseguir un trabajo en la empresa de federico a llevarla a la ruina así como éste hizo con la empresa de su padre pero lo que pablo menos se imagina es que con federico no le saldrá lo mismo que éste le hizo a gonzalo ya que federico no está tonto para caer en las garras de pablo mientras que más adelante vemos que bárbara dice que no está dispuesta a acercarse a federico y mucho menos realizarse la prueba de adn pues bárbara lo único que quiere que los mendes se mantengan bastante lejos de ella pero greta no quiere que bárbara se realice la prueba de adn ya que ésta sabe que su mentira saldría a la luz mientras que federico también está dispuesto a hacer lo mismo que dijo bárbara y alejarse de ella y de greta que federico le dice a sebastián que es hora de que ellos se alejen de los uriarte pero vemos que sebastián no está dispuesto a renunciar a fátima y por eso más adelante veremos cómo sebastián busca a fátima le dice que la ama con toda su alma fátima les responde que ella también lo ama pero que ellos pueden estar juntos y en ese momento será cuando claudio aparezca e interrumpa la conversación de ellos dos mientras que ana por fin pudo encontrar a jesúsa pero lamentablemente el médico le dice a ana que jesúsa está en coma por lo que ana ahora sólo tiene dos opciones o esperar a que jesúsa despierte del coma o pedirle a la policía que le entregue las pertenencias de jesúsa donde ahí están los documentos ana necesita para desenmascarar a greta frente a federico para ana conseguir ese registro del nacimiento de bárbara probar que ésta nació siete mesina y que todo lo que dice greta es una mentira de ésta para quedarse con federico manipular a todos especialmente a sus hijos lo que ahora greta hará todo lo necesario para que federico no se realice la prueba de adn o si éste llega a hacerse la más probable es que greta termine alterando los resultados la maldad de greta no tendrá fin y ésta también intentará acabar con la vida de renata y del propio federico cuando éste decida casarse con renata y alejarse de greta esto despertará la maldad de greta que ayudará a jose a escaparse de la cárcel para que éste le ayude es hacerse de federico y de renata pero al final la misma greta caerá en la trampa jose ya que éste es un hombre completamente desquiciado que también intentará hacerle daño a greta cuando ésta se niegue a entregarse a él por lo que jose le dará a greta una cucharada de su propia medicina es por ésta hacerle un daño a renata terminará ella misma completamente arruinada siendo víctima de sus propios planes llenos de maldad por lo que fátima bárbara y pablo sufrirán mucho por la ambición y la maldad de greta que hará todo lo que esté a su alcance para hacerle la vida imposible a todos incluyendo a sus propios hijos y todo esto por no tener el amor de federico y más adelante en los próximos capítulos estaríamos viendo a la madre de daniel e iría a reencontrarse con un hombre bastante parecido a gonzalo será que este hombre es realmente gonzalo que se hizo pasar por muerto a sacarle la máscara a greta sabiendo que ésta es capaz de todo sería nada extraño de que más adelante greta intentará deshacerse de carla ya que después de todo greta odia mucho a esta mujer y la quiere lejos de su hijo ahora que federico rescato a renata y que ahora jose está preso por lo que no hay nada que impida que federico y renata estén juntos lo que a greta ahora se le hará bastante difícil recuperar a federico ya que éste sigue detrás de renata pero lo que greta menos se imagina es que sebastián y ana están haciendo todo lo posible para demostrar que bárbara es siete mesina así que no podemos perdernos ni un solo capítulo de esta gran producción que no tiene a todos pegados a la pantalla y recuerda suscribirte al canal darle like al vídeo y dejar tus comentarios hasta la próxima chau